El expresidente Álvaro Uribe mostró al final de su gobierno sus habilidades para el baile, pero el presidente Juan Manuel Santos no se aguantó tanto. Llegó el momento del top secret de la vida secreta de los famosos. Al entrar a la sede del Acuerdo para la Prosperidad de ayer en Maicao, Guajira, el presidente Juan Manuel Santos tuvo un encuentro inesperado. El grupo de danza afrocolombiano del Colegio San José lo recibió con el mapalé que estaban ensayando desde primero de primaria. Una vez encerrado por los artistas, el presidente no tuvo más remedio que intentar llevar el ritmo de los bailarines, con menos éxito que los principiantes del Colegio San José. Al presidente no le resultó cierto el adagio que dice que al son que le toquen baila. Omar Figueroa salió esta semana de la celda que ocupa en La Picota por cuenta de los procesos en su contra por peculado, concusión, concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento, en su condición de exdirector de estupefacientes. Su destino era el búnker de la fiscalía donde tenía una cita con Camilo Burbano, asesor del vicefiscal Jorge Perdomo. Figueroa quería hacerles una propuesta de principio de oportunidad, es decir, una rebaja de pena a cambio de información sobre otros implicados. Pero luego de escucharlo, a la fiscalía le quedó claro que con lo que él está dispuesto a decir, no hay la más mínima posibilidad de un acuerdo. El Comité Olímpico Colombiano anunció que los premios prometidos a los ganadores de medallas en los Olímpicos de Londres y a sus entrenadores serán efectivos antes de que termine el 2012. El doctor Andrés Botero nos ha dado la buena noticia de que ya logró el visto bueno del Ministerio de Hacienda para transferirle esos recursos antes de terminar el año. Son 113 millones para los ganadores de medallas de oro, 79 para los de plata y 56 para los de bronce. Pero aún no se sabe cuándo se harán efectivos los otros premios, es decir, los carros que ofrece un fabricante y los subsidios para vivienda nueva. Una reconocida abogada o una jurista de raza negra, ambos de pensamiento liberal, podrían reemplazar al magistrado Humberto Sierra Porto en la Corte Constitucional. Hay quienes dicen que de esa manera se equilibrarían de nuevo las cargas en las decisiones de la Corte, que con la designación de Luis Guillermo Guerrero hoy se inclina a la derecha. Suenan con muchas posibilidades el nombre de Marta Lucía Zamora, quien ocupó el cargo de la fiscal Vivian Morales cuando ella dimitió, y Alexei Julio, el magistrado auxiliar de Sierra Porto, quien se sienta en calidad de encargado y quien como titular sería el primer magistrado negro en la Constitucional. Desde el pasado 15 de junio, tras haber sido intervenido quirúrgicamente por un hematoma subdural, el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, mantuvo en secreto bajo una boina las marcas dejadas por la operación. Sorpresivamente, el pasado viernes llegó al Palacio de Nariño sin su acostumbrada prenda y dejó en evidencia su extraordinaria capacidad de recuperación, pero después decidió volver a vestir su inseparable accesorio. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top 5.